Es el interno que una vez recupera su libertad, tiene una dificultad por el estigma social. Genera una desconfianza sin importar el perfil profesional. La intención es que este taller como pospenado pueda recibir a ese muchacho que sale desorientado, sin herramientas, para que tenga una oportunidad de reinserción a la sociedad en donde también pueda ofertarle a sus familias la posibilidad de su sostenimiento económico. En este momento nuestro taller Tejiendo Valores tiene una dificultad que es su planta de funcionamiento para que haya un mejor nivel de productividad y pueda cumplirse con la perspectiva del muchacho pospenado que sale buscando herramientas y oportunidades con el fin de no volver a reincidir.